Buenas noches, bienvenido de nuevo a su programa Acción Positiva. Hoy vamos a seguir comentando algunos aspectos de esta caótica situación en la que estamos viviendo en Guatemala, impredecible porque realmente pareciera que esto es una de aquellas montañas rusas que cada día trae una emoción diferente, cada día aparece un nuevo problema y parece de aquellas cajas de Pandora que como que no tienen un final. Naturalmente que esto pues en medio de que estamos observando cambios positivos porque se está llegando a una fiscalización mayor por otro lado produce una tremenda intranquilidad particularmente en un momento en el cual estando en etapa electoral habiendo ya una confusión por parte del ciudadano de qué va a hacer por quién va a votar o cómo se va a votar y en medio de esta vorágine que nos está sucediendo pues obviamente crea tremendas confusiones. La institucionalidad en nuestro país está siendo seriamente cuestionada desde el Ejecutivo en el cual pues hemos visto unos cambios tremendos colaboradores muy cercanos al señor Presidente de la República, diríamos dentro de su primer círculo pues hay tres secretarios privados que en este momento están detenidos o están siendo enjuiciados para que aclaren su situación y así el problema se ha venido extendiendo. Vemos también cuestionamientos al respecto a las resoluciones del organismo judicial, controversias sobre las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, de la Corte Suprema y obviamente pues en estos momentos el gran atacado, el gran sindicado, el gran asediado pudiéramos decir es el organismo legislativo. Así hemos visto cómo afuera del Congreso en las calles se mantiene gente protestando y hay una tremenda presión porque parte de lo que el guatemalteco quiere en este momento y por lo cual ha llegado a las plazas públicas en un movimiento ciudadano muy espontáneo es porque realmente queremos tener cambios en la ley electoral y de partidos políticos para que veamos cómo va cambiando verdaderamente la forma de cómo elegimos a quien llevamos a los diferentes cargos que van a estar haciendo funcionar el Estado. Esperamos en una forma muy transparente. Hoy tengo el gusto de que me acompañe acá la licenciada Ninet Montenegro, ella es diputada por Encuentro por Guatemala, tiene una trayectoria conocida en el Congreso y pues creemos que es de las diputadas que realmente han trabajado, se han esforzado, han hecho una labor fiscalizadora y que representa muy bien a algunos sectores de la sociedad guatemalteca. Licenciada, bienvenida a nuestro programa. Muy buenas noches doctora, sus órdenes, aquí estamos. Pues estábamos hablando un poquito licenciada de que realmente en esta caótica acción que estamos viviendo, el Congreso es uno de los objetivos en este momento que se está concentrando la presión ciudadana, la presión institucional e incluso la presión internacional en este momento por su función de legislación. ¿Cómo siente usted esta presión que se está dando sobre el Congreso? Bueno, yo pienso que es legítima la demanda social en torno a profundas reformas de Estado. El sistema político está agotado, ha colapsado y hay necesidad de hacer profundas revisiones al sistema político y coyunturalmente al sistema electoral y parte de ello es la ley electoral y de partidos políticos. Y aunque no necesariamente se trate de leyes sino de personas, esto podría ayudar a poner algunos diques y algunos controles, producto de que la llamada clase política en general, por lo que hemos estado viendo, ha tenido en el Estado una suerte de botín, ¿verdad? Y esto es muy delicado porque como siempre lo dijimos, los cobros de comisiones, la sobrevaloración de la obra de medicamentos, de alimentos, efectivamente enriquece algunos, pero no permite ni propicia el desarrollo en guatemalteco. Hace ya mucho tiempo que lo veníamos comentando aquí en este escenario con usted y en otro, cómo cada año se pierden alrededor de 20 mil millones de quetzales, de más o menos 70 mil millones de quetzales entre cobro de comisión, sobrevaloración, productos en malestar. Siempre lo comentamos, sobre todo en el tema de las alcaldías, ¿verdad? Que aprovechándose de la autonomía es difícil fiscalizarlo por parte del Contralor General de Cuentas. Y también el Contralor no tiene la posibilidad exposta, exante, perdón, solo exposta. Entonces son hechos que siempre se habían venido comentando, pero creo que hasta ahora, dicho por otra persona y en otro escenario, en un contexto fuera de, a lo mejor ya la población lo ha entendido y ha comprendido que la corrupción no era un tema más, ni es moda, como hoy lo han agarrado muchísimos, sino es una dolorosa realidad que cercena vidas incluso. Y que realmente es un cáncer extendido, sumamente difuso. Yo me recuerdo que este alcance hacia las alcaldías, cuando no existía el IVA Paz y toda esta contribución que ahora sí se hace constitucionalmente a las alcaldías, pues no había fondos. Entonces no se hablaba mucho de corrupción porque no había de dónde, ¿no? Pero que ahora desafortunadamente se extendió hacia prácticamente todos los rincones de Guatemala. Ahora, dentro de ese gran clamor popular, muchos de los rótulos que se ponen ahí dicen no queremos más de los mismos, no queremos más de lo mismo, ¿verdad, licenciada? Esto diría yo que toca específicamente en el caso del tema del Congreso porque dentro de los cambios que se quieren hacer está relacionado con la reelección de, en este caso, diputados al Congreso de la República. Hay países en los cuales no hay reelección consecutiva. México, por ejemplo, dice cero reelección. En el caso de Guatemala, dentro de los planteamientos que se hacen, algunos, como su servidor, pensamos en que no debería haber reelección. Otros están proponiendo que sea una reelección consecutiva. Pero tal vez antes de llegar a definir en qué pensamos, usted pues ha estado en el Congreso, entiendo que es su quinto periodo, ¿qué piensa usted de la reelección de los diputados, licenciada? Bueno, yo estimo que si hay que hacer una reforma a la ley electoral y la gente está planteando analizadamente que no debiera haber reelección, yo estoy de acuerdo. No es que la ley, porque la ley me pueda afectar a mí personalmente, no la voy a apoyar. Tenemos que pensar en función de país y en función de la institucionalidad. Ahora bien, yo pienso que hay diputados y diputadas. No podemos decir que son lo mismo los caudillos o caciques de los pueblos que han estado durante muchísimo tiempo ahí en el Congreso sin hacer ninguna propuesta, más que sirviendo de… haciendo clientelismo, por ejemplo, a la gente más pobre, a través de prebendas, láminas, alimentos, no amenazando, pero sí realmente con… aprovechándose del mercado cautivo de la gente más pobre al voto que nosotros hemos tenido. Sería la quinta, no es. Esta… el nuestro ha sido un voto apoyado por las cabeceras departamentales y la ciudad capital crítico, de la gente que analiza, de la gente que conoce nuestro trabajo, que ha visto cómo nosotros hemos evaluado las políticas públicas, especialmente en salud, en educación, en seguridad y hemos propiciado, ha ayudado a evitar de alguna manera más de la corrupción que hay, aunque somos solo tres. Por ejemplo, en el caso de Gobernación, nosotros en su momento denunciamos la compra sobrevalorada de las Pietro Beretta, que eran más o menos 3 mil millones de quetzales que se le ahorró al estado porque se quería comprar las Pietro Beretta, tal vez usted recuerda, más caras en la fábrica que compradas con intermediarios y fue una batalla muy dura. Santa Lucía, en tu mesa todo el día. El tema de la sobrevaloración en gasolina y el uso inadecuado de supuesta gasto de gasolina en el propio Ministerio de Gobernación o en caso de los enfermos renales y el no acceso a medicamentos o en las políticas públicas de educación que finalmente los textos llegaban en diciembre y ya habían terminado las clases o el uso clientelar del bono, del abono, porque al final la gente no solo tiene dignidad sino que esos recursos debieran aprovecharse para potenciar el desarrollo de la gente y evitar de alguna manera la pobreza. Entonces no es lo mismo, sin embargo yo me someto al escrutinio de la población y que sea la población la que diga si al lugar o no. Por otro lado yo creo que debería estimularse también la carrera parlamentaria. Yo creo que un parlamentario preparado y capacitado puede ser más útil que los 90 nuevos que llegaron, no solo no ser nada sino algunos se transfiguraron hasta 7 veces de un mismo partido. Entonces yo creo que hay que renovar por supuesto y hay que buscar capacidad, experiencia, honradez y buscar también el apoyo de la gente en medio. Pero eso como le digo es una decisión de la población que yo respetaría. Estoy de acuerdo con las reformas a la ley electoral y estoy en la total disponibilidad de apoyarla. Claro. Ahora yo creo que usted mencionó un tema muy interesante. Por ejemplo en esta última legislatura como usted dice 90 nuevos diputados de un grupo de 158. Estoy seguro que muchos cuando vimos estos 90 dijimos van a haber cambios importantes porque realmente son mayoría. Pero prácticamente no hubo ningún cambio, muchos de ellos se adaptaron inmediatamente. Usted señala casos de transfugas que fueron pasando por casi que todos los partidos que habían. Pero para ser diputado solo se requiere ser ciudadano guatemalteco mayor de edad. No hay ningún requisito. Usted hablaba de una cierta forma de preparación. Pero ¿cómo ponemos junto el hecho de no limitar el derecho de un ciudadano a postularse, a elegir y ser electo? Y por otro lado, ¿cómo definir las capacidades que un diputado debería de tener? Porque obviamente primero fiscalización, intermediación con el pueblo y la legislación. Es decir, es un compromiso fuerte, es un compromiso grande. ¿Cómo hacer licenciada? Yo tal vez traería un poco para atrás en el recuerdo suyo personal. Usted es su quinta legislatura. De su primer periodo para acá, ¿cómo ha sido el crecimiento de su experiencia? Porque me imagino que la primera legislatura suya le tocó mucho que aprender. Ahora ha aprendido en el camino. ¿Cómo lograr aprender eso para que cuando se llegara, se llegara con más preparación? Bueno, le diría, en una democracia incluyente y participativa, me imagino que por eso se trabajó así la constitución política de la república, la que habría que reformar para pedir más requisitos de un funcionario o de un dignatario de la nación, pensando en la igualdad. Porque en un país con un alto porcentaje de personas que no tienen acceso a la educación, no tienen acceso a oportunidades, a desarrollo y hay 51% de pobreza y 15% de extrema pobreza, pedir más requisitos es crear una suerte de élite en la que solo algunas personas tienen el derecho a participar, como en el siglo antepasado, en donde solo los que tenían herencia o eran académicos podían participar en el Congreso, que es la representación, debería ser la representación nacional de la intermediación social frente a la ausencia de la democracia directa, ¿verdad? Que debería haber, pero es bastante difícil. Primer punto. Sin embargo, vista las cosas, sí creo que a pesar de ello debe haber cierta formación política del funcionario, porque por ejemplo, si usted va a analizar una ley, la ley de contrataciones, estábamos hablando del tema de compras, usted tiene que tener cierto expertise de cómo es el tema de la compra directa, cómo es el contrato abierto, cómo es verdad, cómo es la compra por excepción, cuándo comprar por excepción, cuándo programar las compras, en qué momentos. Y si tener cierto expertise para ello. Entonces yo diría, tal vez, no tal vez, debería ser una preocupación de los partidos políticos la formación de sus cuadros para que una vez sabido que va a participar en algún cargo de elección popular, los partidos puedan formar y capacitar a quien pretende ocupar algún escaño, por ejemplo, en el Congreso de la República. Ahora se están hablando de ciertos cambios que se pueden hacer porque no son, digamos, constitucionales que tiene que ir a una constituyente, ¿no? Pero, por ejemplo, el sistema de cómo se elige al diputado. Porque usted viene y se presenta y un votante elige y dice, yo quiero a este otro. Pero hay muchos diputados que son electos a través de listados. Todos. Y son jalados simplemente por el voto, ¿verdad? Todos. Entonces lo que se está pidiendo ahora es que el guatemalteco pueda decir, yo voto por la licenciada Ninet específicamente, no porque vaya dentro de un partido o el otro. ¿Cree usted que eso haría un cambio importante? Vuelvo al mismo tema. Si usted lo hace en las cabeceras departamentales, creo que tendría un éxito muy grande. Pero si usted va a las comunidades y va a la aldea La Esperanza de Mazatenango, en donde está muy cerca de la cabecera, pero hay desnutrición grado 3, hay familias que no tienen ni para el sustento diario, hablan un poco el español, pero también hablan otro idioma y apenas saben leer y escribir, ¿cómo usted lo haría? Yo le pregunto a usted. Yo sé que la entrevistará, pero sinceramente, hay que ver objetivamente, no estamos en Estados Unidos, no estamos en Europa. Hay que invertir en desarrollo humano, hay que invertir en que la población tenga acceso a oportunidades y acceso a la educación, porque esto sería muy oportuno. Pero ¿cómo vamos a hacer para la gente del área rural, quien solo identifica el símbolo y el rostro de la persona? Porque no sabe leer y escribir y no sabe los nombres de las personas. Y en los listados de diputados, a mí me parece muy bien, pero ahí no van los rostros. Ahí va el símbolo y el nombre de la persona. Y yo quiero contarle algo, yo me siento muy satisfecha. Mi voto ha sido prácticamente nominal y usted lo puede comprobar. La gente me ha apoyado por mi trabajo. Yo me siento satisfecha. Yo nunca me he agarrado de la falta del candidato a presidente, vicepresidente o por el partido. No digo que eso sea con todos, pero yo me siento muy satisfecha por eso. Bueno, y así yo creo que lo reconocemos y lo reconoce el guatemalteco en el caso suyo en particular, ¿verdad? Y por eso pues hemos visto también una acción suya permanente de fiscalización, de denuncia, en la cual está muy clara. Pero yo le puedo asegurar que de repente aparecen algunos diputados que nadie sabe que existen en el Congreso, que jamás han hecho ninguna acción, que no han presentado una moción o tenido ninguna participación. Toda la razón. Y lo triste es que vuelven a estar en la siguiente legislatura simplemente por arrastre. Y yo creo que eso es lo que los guatemaltecos ya no queremos definitivamente. Tiene toda la razón, doctor. Yo creo que es necesario que no porque hay falta de desarrollo y falta de oportunidades. Nos escudemos en eso y tenemos que buscar una forma alternativa, en que la gente vote directamente al candidato que quiera. Creo que podríamos empezar un sistema mixto, como sugerencia, en donde se iniciara con las cabeceras departamentales y paulatinamente se fuera a llegar al área rural, en donde el gran problema ha sido que conviene el desconocimiento, conviene la ignorancia, conviene la falta de oportunidades porque es un voto cautivo y encarcelado de estos grupos que de ellos se alimentan. ¿Verdad? Llevándole bolsa, un voto clientelar totalmente. Un voto totalmente clientelar, pero que uno llega a entender, porque la gente no tiene mayor aspiración que el sobrevivir, que va a llevar ese día a la casa el plato de comida. Incluso hay niñitas en esas aldeas que yo he visto 14 años y las niñas ya son mamás, con las mamás de ellas cuarenta y tantos y también están embarazadas, se juntan madres e hijas embarazadas. Santa Lucía, en tu mesa todo el día. Mi niña con esas cabeceras que yo he visto, he visto 14 años y las niñas ya son mamás, con las mamás de ellas cuarenta y tantos y también están embarazadas, se juntan madres e hijas embarazadas. Tenemos que hacer un esfuerzo por el desarrollo integral del país, porque eso también afecta un voto más objetivo y más analítico. Y esto obviamente depende pues en gran parte de esta calidad que tengamos en nuestra legislación de esta revisión constante. Ahora, en este momento hay un clamor muy grande, licenciada, y la gente dice queremos cambios ya. Siempre se dice la soberanía radica en el pueblo, pero por otro lado hay procedimientos que hay que cumplir. Hay propuestas que han emanado una de las universidades de San Carlos de Guatemala, de otras organizaciones, dentro de las cuales son factibles poder hacer algunas de ellas en este momento. Totalmente. Y siempre se señala y se dice, mire, es que falta voluntad política en el Congreso. ¿Cree usted que vamos a tener nosotros como ciudadanos la posibilidad que estos cambios se deguen en el Congreso? Yo sé que es un quórum, son 158 diputados, obviamente es un voto de mayoría, ¿verdad? Pero desde su punto de vista cree que vamos a poder tener resultados los guatemaltecos. Primero déjeme contarle que es una ley de rango constitucional que requiere 105 votos y aún así aprobada tiene que tener una consulta a la Corte de Constitucionalidad para que evalúe si no se ha colocado algún artículo que pueda violentar la Constitución Política de la República. Pero salvado eso, yo le diría, debe haber toda la voluntad política del Congreso de la República para aprobar reformas a la ley electoral porque estamos viviendo momentos difíciles, la población está cansada y merece una respuesta del Congreso. Lamentablemente por esa forma de voto con interés, nosotros somos tres diputados en el Congreso, tres. Y para que una ley de rango constitucional se apruebe se necesita 105 votos y una legislación ordinaria, ocho. Pero el Tribunal Supremo Electoral nos dio una salida muy buena y yo diría, si el Congreso no lo avala es por falta de voluntad. Nos puso varias generaciones de ley, en la misma ley varias generaciones. La primera generación serían siete temas torales. Democratización interna de los partidos políticos, esto incluye los comités ejecutivos, el financiamiento entre varios de los siete temas. Y quitó el tema del voto nulo, el tema de la reelección y otros, no es que los haya quitado, los dejó para terminado este periodo que se analice en una mesa a partir de 2016. Entonces yo creo que nos está dando la gran oportunidad de hacer reformas de primera generación y compromisos políticos serios para en el 2016 hacer reformas de segunda generación. Yo creo que es importante. Independientemente de que en ella se diga que no debe haber reelección, yo estoy de acuerdo. Si eso es lo que la población ve en este momento y requiere y cree que esa puede ser la solución, me parece. El voto nulo vinculante también habría que evaluarlo. Hay algunas dudas, por eso se quedó para la segunda generación. Por ejemplo, usted me está de acuerdo y gana el voto nulo vinculante. Hay que repetir la contienda. Tiene que ser con nuevos candidatos. ¿Cómo se haría eso? Entonces eso se está evaluando. Pero yo le diría, ojalá el Congreso entienda el mensaje y ojalá se dé cuenta de la gran insatisfacción que hay dentro del pueblo porque esas reformas debieran entrar ya. Pues yo creo que esa es la parte crítica, ¿verdad, licenciada? Porque las que usted menciona de segunda generación son las que quisiéramos de primera generación. Porque lo otro, pues, todas son importantes. El tema del financiamiento de partidos políticos es clave, ¿verdad? Porque obviamente dicen que lo primero que garantiza democracia es partidos políticos con igualdad de condiciones para competir. Pero sabemos que hay partidos que gastan 300, 400 millones y otros partidos que no tienen fondos para dar a conocer su punto de vista. Pero en el sentido de que ahorita el guatemalteco muchos dicen no tenemos realmente una opción, no tenemos por quién votar, no estamos decididos. Pues el voto nulo es una opción. Ahora se dice, mire, pero es que solo favorece al que va adelante, solo favorece a X. Pero en fin, yo creo que son temas controversiales, difíciles de resolver en el corto tiempo y bajo presión. Pero lo que sí es un hecho real es de que lo que gritan el ciudadano en la plaza pública ahora está siendo respaldada ya institucionalmente. Aún vimos recientemente que el mismo embajador de Estados Unidos se fue a meter allá al Congreso y le hicieron un gran relajo al salir. Los señores de la Comunidad Económica Europea, creo, los embajadores de diferentes países, yendo a pedir al Congreso que se apruebe. Es decir, el círculo se ha ampliado, la demanda es cada día mayor y la presión. Sí, y es el costo de la falta de legitimidad. Cuando no hay legitimidad, la presión internacional es válida y necesaria. Y debe escucharse. No es pérdida de soberanía, como algunos lo han dicho, sino que amparados en la soberanía, algunos se han aprovechado. ¿Verdad? Y han querido mantener la opacidad. Y eso es algo que ya no debe permitirse. Yo he escuchado que, bueno, por suerte el pueblo despertó. Yo diría, sí, fue como una especie de agotamiento, de rebalzar el vaso y una actitud muy contundente de la... Sí, sí, ¿verdad? Porque estas denuncias nosotros las veníamos haciendo hace mucho tiempo. Sobre todo, y algo que a mí me duele mucho, es la sobrevaloración en las compras y contrataciones de bienes y servicios, pero también en las carreteras. Ahí es tan difícil sentar expertos, ¿verdad? Que las juntas calificadoras no sea el piloto ni la enfermera, sino que sean juntas calificadoras calificadas para saber qué realmente va a aprobar, en donde en las carreteras es donde más sobrevaloración hay. Porque ¿cuánto va a gustar saber que le echaron de cemento, de piedrín, de hierro? Sí, en todas... Es terrible, terrible. Es terrible, pero ahí es donde más problemas se ha dado, o los dragados. Es tan difícil, son temas tan complejos que se tienen que hacer. Yo le digo, creo que la comunidad internacional está haciendo lo correcto. Y es que yo siento, licenciada, que desafortunadamente esta corrupción se, de veras, como metástasis, un cáncer de estos invasivos, se extendió por todos lados. Porque ya prácticamente usted ha visto ahora, con tanta acción de CICIG, del Ministerio Público, de todos lados, que aparecen y van brotando en cualquier institución que se hable, hay señales de corrupción. El RENAP, con casos de esto, las aduanas, bueno, pareciera interminable lo que estamos enfrentando. Pero obviamente esto ha llevado a una gran zozobra, a una gran inquietud, a un momento crítico, como son el momento de las elecciones. ¿Por qué? Pues vamos a elegir, en un momento se pone el voto, pero las consecuencias duran cuatro años. Y ahí es donde el guatemalteco dice, yo no quiero seguir con cuatro años de lo mismo, con cuatro años de... Porque hay candidatos que son registrados aún en contra de que no tienen finiquito, por ejemplo, y las cortes, algunos de ellos les han dicho, han ordenado, inscríbanos, aunque no tengan finiquito, aparte de la contraloría. Es decir, es muy compulsa la situación. Pero, si usted tuviera que dejarnos un mensaje, licenciada, porque el tiempo ya se nos ha ido caminando acá, ¿a usted qué le gustaría dejar, uno como su visión como diputada del Congreso de la República, en el tema de la reelección? Y lo otro como una visión general para Guatemala. Bueno, yo creo que es importante que la población analice su voto, tal suerte que no haya reelección a aquellos que han estado involucrados en actos de corrupción, aquellos que, aunque no lo hayan estado, no han demostrado trabajo y efectividad en el Congreso, que sí se guían por la hoja de vida de la persona y su trabajo, por la experiencia y los méritos, pero también que vean, yo quisiera aquí decir algo. El presidente del Banco Guatemala, ¿cuántos títulos tendría? ¿Cuántas maestrías y doctorados tendría? ¿Dónde está? Claro. Bueno, y a ver, no sé cuántos tendrían el director de la SAT y el otro director anterior, pero, pues, en este país hablábamos que tres secretarios privados ahorita están en proceso, dos directores de la SAT están en proceso. Es decir, el punto que usted señala en cuanto a experiencia, en cuanto a formación, pues, yo creo que también debe de colarse a través del colador de la honradez y de la capacidad y la honestidad. Porque usted puede tener muchos títulos y no ser honesto. Tener cero títulos y ser honesto y comprometido con Guatemala. Licenciada, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Vamos a tener que retirarnos, pero le agradecemos a la licenciada Neneth Montenegro que nos haya compartido su visión y el hecho de que ella acepta que no va a la reelección si eso es lo que el pueblo de Guatemala decide. Totalmente. Muchas gracias. Hasta la otra semana con más Acción Positiva. Muchas gracias, licenciada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!